¿Qué tal la esperante? Hay una transmisión en Camino, ¿ok? Estamos en Real of Champion, la página, hay una update, yo no sube al inicio contigo, pero ahora, más adelante, estaré contigo en trailers y mucho más, ¿ok? Transmisión entrante, vamos a aceptar la esperante, vamos a ver, uh, el observador. Bienvenido al planeta Maestro, conocido como aquellos, no, conocido como aquellos que lo conocen como la Battle War. Y tú te dices, ¿y quién es este? A ver, nos contesta, ya habrá tiempo para eso, aspirante, pero primero debemos hablar de ti, entre dioses y eternos, tu nombre mortal y legendario. Es hora de dejarlo de lado y convertirte en un campeón por ti mismo. Ok, tell me who you are, o sea, dime quién eres, o muéstrame más. A ver, vamos a darle a dime quién eres, ¿ok? Ahí va, ahí va, ok. Soy uno de los observadores, observamos y registramos todo lo que ocurre en las realidades conocidas. Se nos prohíbe interferir, pero puedo brindar alguna ayuda. ¿Cómo estamos hablando? A ver. Estoy haciendo uso de tu tecnología familiar, que te hace, bueno, estoy haciendo uso de su tecnología de una manera familiar, para llamar el mensaje de texto. Puedo usar tantas palabras escritas como pictografías simples. Y nos pone ahí, una que se está riendo, una manito arriba y un corazón rojo, el corazón del amor. Muy bien, ¿qué pasa si me niego? Ok, a ver, a ver qué nos dice. El equilibrio del cosmos y la continuación de toda la vida prende de un hilo. Confiamos en que elegiría sabiamente. He estado aquí antes. A ver, a ver, a ver, a ver. El tiempo sube y baja. Es posible que haya visitado antes y lo visitará nuevamente. Asegúrese de examinar todo lo que espera más allá, ya que también puede haber cambiado desde la última vez que observo. Y le decimos, muéstrame más. Y bueno, ya ese video, obviamente, seguramente ya lo habrás visto. Pero bueno, quería introducirme en este tema. Estoy listo para esto, ¿no? Le contestamos y dice, ante ti está el mapa de este mundo. Enfócate el ojo de tu mente y continúe modulando nuestra transmisión. Los reyes no cerrarán a su videotiempo. Muy bien, aspirante, entramos a la Battle War. Pero lo importante es lo que viene a continuación. Es sobre el ping, ¿ok? No sé si esta información ha estado antes. Como te digo, yo recién me estoy ingresando a este mundo. Pero por eso estaba haciéndose la introducción. Tenemos un mundo acá en verde que podemos ver. Todo lo referente al Capitán América. Un poco de Civil Warrior. Por aquí algo de la ciudad de Spider-Man. Y más acá abajo algo de la ciudad de Star, ¿no? Como una especie de lugar de lava que no lo logra reconocer. Para acá al costadito, más abajo, se encuentra lo referente a Pantera Negra. Y por acá a la derecha tenemos algo que nos hace pensar que está gobernando Loki ese lugar, ¿no? Sería esa cosita. Y más al costado, por ahí hay un lugar de hielo. O como un minotabro, ¿sabes? Bueno, no sé. Y más arriba tenemos un lugar así más desértico, ¿no? Luego tenemos un lugar a lo que podría semejarse a toxinas, al diablo, podría ser. Y por acá al costado tenemos como el mundo del Doctor Extraño. El Doctor Papu y toda esa onda. Muy bien. Y nosotros le picamos a la casa de patriotismo de Harrison. Centineras de Libertad. Podemos leer todo esto. Nos cuenta una historia breve de lo que sucedió con el Civil Warrior. Recordemos que Civil Warrior es el Capitán América con la tecnología de Star. Porque en ese tiempo Howard Star recibió un disparo y no Stick Roger y muere, ¿no? Luego el maestro llega. Cuestión de que lo leas mi aspirante. No sé si leértelo completo en este momento porque quiero comentarte más que todo lo del Pink. Después tenemos un poco del sistema de gobernantes. No sé por qué hay tanta historia y no sé por qué hay como una especie de mapita. Yo espero de que no haya nada de cositas chiquitas. Algo así como... ¿Cómo se llama este juego de...? Había un jueguito que se inició en la... Algo de farm. Fan que farmeabas, creabas casitas o algo así. Cosas chiquitas. No sé cómo se llaman ese tipo de juegos. Muy bien. Y tenemos American Core Base. Y bueno, y tenemos un poquito de más cositas. Yo creo que estas cosas o han estado antes o recién están hoy día. Por ejemplo, este es un tributo de una montaña de todos los Capitanes América, ¿no? Por dar un ejemplo. Ya, acá lo importante es la montaña Thunderbolt, ¿ok? Muy importante esta... Esta... Esta montaña Thunderbolt. Échale un ojo. El nombre es Thunderbolt Mountain, ¿sí? Muy bien, grábatelo. Ahorita lo vamos a utilizar. Y bueno, por aquí este... Quien derrotó el sistema de gobierno. Es el maestro o maestro como tal, ¿ya? Esto lo sacas de la historia de acá. Y también tenemos una imagen. Acá tenemos a nuestro famoso Civil Warrior. Que, por ejemplo, ahorita está en la arena. Y que no sería para nada por el momento dentro del juego. Muy bien. Yo tengo una medalla así muy hermosa. Pero de mis fuerzas aéreas. Bueno, ya les dije como en qué va, ¿no? Bueno, en fin, eso es de más norte. Gear, GearWay. Ok, eso... Esto ha habido recién. Por lo menos a mí me llegó la notificación al Twitter. Twitter, Twitter. Bueno, en fin, ya. Nada, es una medalla limitada. Parece que vamos a seguir lanzando bastantes medallas. Creo que diera mucho medalla si leí bien. Esta es la medalla como luce. Puedes conseguirla y te quedan 18 días y 23 horas. Y, por ejemplo... Ahí... Ahí salen mis datos, ¿no? Muy bien, espérate. Voy a cortar. Ok, regresé a aspirante y listo. Estas son las preguntas. Así es como te va a salir a ti cuando tú ingreses. Tú primero ingresas a Geek the Last of the Battleworld Lord. ¿No? Entonces tú dices, sí, que deseas suscribirme. Le picas click. Mi computadora se mueve lenta porque no aguanta tanta presión, ¿ok? Entonces le das a continuar. Y, por ejemplo, pones este... Un correo, ¿no? ¿Qué vas a poner? Juan Carlos. Entonces ponemos un correo, ¿no? Imagino que lo verificará, tal vez. Ponemos un nombre. A ver, espérate que me lío acá. O sea, como te digo, mi computadora va muy en lenta, ¿no? Entonces ponemos un nombre, por dar un ejemplo. Le damos a Enter y esas cositas y como que te va aceptando, ¿ok? Y después le das a visitar Marvel Real of Champion en Facebook. Te suscribes. Creo que aceptas como una aplicación. Lo mismo para Twitter. Y lo mismo para visitar Real of Champion en Instagram. Se te abre un link. Y, bueno, no sé si lo sigues o no. Pero creo que no había necesidad de seguir. Yo lo seguí. Y luego vienen las tres preguntas, ¿ok? Sobre la primera pregunta. Dice, ¿quién está en el monumento del... Del... De Patriot Garrison. Sí, en la capital city de Patriot Garrison. Lo que tienes que poner ahí es Civil Warrior. ¿Sí? Mi amigo Civil Warrior. ¿Recuerdas? El que está en la arena. El que no sirve para nada por el momento. Caramba, ¿cómo se escribe esto? Ya está. Civil Warrior, ¿no? Y te da a continuar, ¿sí? Luego ya se puso en rojito, como puedes ver. Luego en la número dos es... Thunderbolt. Thunderbolt Mountain, si recuerdo bien. Es decir, lo estoy escribiendo bien. Ajá. Thunderbolt Mountain. Ya. Y luego, por último, tienes la pregunta tres. Que dice... ¿Quién, digamos, congeló todo el territorio de Patriot Garrison? Y pones mi amigo el maestro, ¿no? Ese que sale en... Ya tú sabes. En Ladrinto de Leyendas. Cancelar y, bueno, continuar, ¿no? Y ya te sale un código acá. Un código con tu nombre y todo. Y le vas a picar... Acá tú puedes ver los detalles de qué va la cosa, ¿sí? Free Battle Wars. Rewards. Es un ping. Es una cosita así. Ahí te dice el diámetro de toda la vaina. Acá dice... Las instrucciones de envío. Obviamente, internacionalmente nos va a demorar un mes para que llegue. Ya saben eso. ¿Cómo funciona eso? Le das a How it works. Y le damos a Enter your code store. Y le das acá. Click. Y acá pones el código. Y ya te sale todos los requisitos. Cuando estás poniendo los datos, ¿sí? Tú tienes que poner tu nombre y abajo dice Attention. O sea, atención, ¿no? Ahí también vuelves a repetir tu nombre, ¿sí? Por si tienes dudas. Es una forma de poner este... Bueno, en fin. Pones tu nombre, ¿sí? Debo un momento. Estoy viendo algo acá. Rapidito. Voy a ingresar. Espérate. Te tengo... Cotis Designs. Cotis Designs es la empresa que está trabajando con Caban para poder brindarnos este producto. Por si tienes curiosidad, ahí sale en la página como has podido observar. Y, bueno, se encargan de hacer este tipo de productos de merchandising, ¿no? Estamos en Facebook. Marvel Reels is a Champion. Acá está el sorteo del Gear Gear. Ha llegado. Explora las maravillas del mundo. Y recoge ocho pins de edición limitada. Y visita y te dame el link, ¿no? ¿Qué? ¿Está repitiendo? Gear Gear. ¿Edición de edición limitada? Ah, no. Yo serví bien. Gear Gear. Bueno, en fin. El 12 de noviembre, por ejemplo, hubo esta actualización con referente al presidente Peggy Carter. Cuestión de que lo lea a mi aspirante. Yo realmente no creo que tengamos que ponerle mucha atención por el momento. Pero como que ya vamos... Vamos este... Vamos viendo de qué va la cosa, ¿no? Mira, por ahí había unas versiones en... En el iPad, en el esto. Yo realmente no he visto mucho sobre esto. Más me acerco a informarte ahorita sobre el ping para que lo colecciones, para que lo tengas. Yo nada de esto he visto. No vi ningún tipo de video. Nada, de nada. No sé si tú le echaste el ojo a eso. Este fue el 12 de noviembre. Pero el 12 de noviembre no fue lanzada la noticia. Así que tal vez esta información te la has perdido por el momento. Aunque acá dice... Ya este Alberto Fernández está... Fernández fue... Brancesco, creo que se llama. Acá tenemos una... Greetings from the Patriot Garrison. The Sentinels of the Liberty. Welcome to... Ok. Acá esto se ve que es reciclado de nuestro juego. Igual acá. No, este no tanto, ¿no? Pero este sí. Este sí es reciclado totalmente. Esperemos de que tenga unas buenas animaciones. Yo realmente no sé. No sé si han visto la gente de allí el juego. ¿Cómo será? No sé si hay más información. Pero, wow, güey. Por lo menos lo que es el video inicial se ve grandioso, ¿no? Grandioso. Ahí tenemos el logotipo. No sé si va a ser el primer logotipo de la aplicación, ¿no? Muy bien, aspirante. Entonces, con eso yo acabo. Solamente salgo un rapidín nomás de qué onda con el ping para que lo colecciones. Salió el día de hoy. Por lo menos, yo lo estoy diciendo casi en la madrugada de mi país. Hace ocho horas salió... Como a las... Ah, ahí está. Como a las 7 de la noche salió. Yo estaba en directo, ¿recuerdan? Entonces, nada. Listo. Lo voy a dar me gusta. Ya le di me gusta. Y, bueno, me relaciono con otras páginas. En fin, no viene a caso. Y listo. Nada, esperante. Para la próxima voy a estar atento, más atento. Vamos a analizar los videos que salgan. Y, obviamente, en el 2020, porque en el 2020 sale la situación, jugamos, ¿sí? Y, nada, nos divertimos. Vamos a ver si nos divertimos en este juego. Chau, chau. Nos vemos.